La tecnología es lo que viene para adelante. El bollero solar funciona siempre. Acá tenemos problemas de muchos cortes de luz. El otro día, por ejemplo, con el fuego se cortaron durante tres días y los animales, viste, se respetan, pero hasta ahí no más. Cuando ven que no hay corriente, cruzan. Recibimos un bollero que hace varios años ya, que estábamos listas. No tomaron, como no tenemos luz. A mí me cambió bastante porque puedo llegar a tener más tiempo. En conjunto con el INTA venimos desarrollando un convenio de cooperación técnica desde hace ya cuatro años, en función de llevar soluciones a los productores rurales familiares que están fuera de las redes de energía eléctrica, en soluciones de bolleros solares. Los bolleros vienen justamente a tecnificar un proceso que es sumamente laborioso en la agricultura familiar porque, por lo general, los productores tienden a seguir pastoreando, acompañando, a cuidar el ganado y eso lo hacen mujeres y niños. Y de esta forma se racionaliza este trabajo, se alivia el tiempo de acompañamiento de los animales. Incorporar esta herramienta tecnológica que les va a permitir manejar de manera más intensiva lo que tenga que ver con su rodeo de ganado menor o mayor y, por ende, se vería reflejado en sus resultados no solamente productivos, sino también económicos y ambientales. Los bolleros solares vienen a cubrir este bache tecnológico y lo que pensamos es que va a permitir, por un lado, hacer un mejor uso del recurso forrajero lo cual implica mayor sustentabilidad ambiental pero, aparte, mejorar el nivel de ingresos porque aumenta la productividad de esa familia. Con la pantalla solar es mucho más fácil. Se coloca, se coloca la pantalla y ya funciona el alambrado. Funciona re bien, o sea que es recomendable para las personas que adquieran bolleros.